La gente es brutal y odia siempre a quien sueña, se burla con risa y despeña su intento mejor. Tu historia y mi honor, desnudado en la feria, bailaron su danza de error sin compasión. El primer arranque de un carpintero es atender lo que te dice. Como toda cosa. Y sabe muchas veces por qué hay muchas cosas de tiempo? Porque yo cuando compro la madera, trato de comprarla buena. No, porque después al pie de la máquina me queda toda la mugre. El buen carpintero espera al misionero, cargan la madera, que es lo que le trajeron, pintos laras, la tina apilada, él maneja los tiempos. Entonces todos empezaron a tener buen material comprado. De ahí arrancá al buen precio que le puede dar la persona. Porque la persona, cuando está haciendo una casa, tiene una ilusión total. Siempre se cree que todo le va a ir bien. En los albañiles, en el plomero. Bueno, 60 años viviendo en esto. Cuando querés el trabajo, tenés un escalón siempre más arriba que los demás. La riqueza tuya la tenés ahí adentro. No la busquen en un banco o algo, siempre la tenés ahí adentro, ahí adentro, ahí. Siempre la tenés ahí, la riqueza tuya. Lo demás es cartón pintado. Y así son las cosas, si no las han cambiado. No la busquen en un banco o algo, siempre la tenés ahí adentro. Gracias.